¡Gracias por ver el video! No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Esos trucos ya me dasé Esos trucos ya me lo pasé No quiero que más nadie me hable de amor Quisiera ser como tú sin sentimientos Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final del cuento Las barras y los tragos Han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor Que aún no te superes Ahora caminas solo si nadie por todas las aceras Preguntándole a Dios Siempre en el amor existí Porque si yo era tan bueno Tres también las tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves todo como un chiste Siempre voy a amar no sigo el día El que naciste Los chocolates que te di Y todas las flores Se convierten hoy en día En pesadillas y colores Ya yo perdí la fe de que esto mejore Y de repente en la lluvia sale el alcohol Pero sin colores No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo hacen Eso es duro de los pases Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo hacen Eso es duro de los pases Yeah, yeah, yeah Y de repente en la lluvia sale